Hola a todos bienvenidos un día más a este especial chica aunque tengo que decir que también se está convirtiendo en un especial chico porque muchísimos chicos está interactuando y no sabéis lo agradecida que estoy de ello quiero que aquí encontréis un espacio todo en el que poder preguntarme cosas e interactuar hoy os traigo un vídeo a mi parecer muy interesante que quería haberlo grabado antes pero bueno por circunstancias ahora es el momento de grabarlo y espero que os guste mucho es sobre el etiquetado de los productos algo de lo que creo que deberíamos estar informados todos así que quedaros conmigo y os cuento lo primero de lo que os tengo que hablar es que todos somos responsables de lo que comemos pero la empresa en cierto modo que elaboran estos productos no son tan responsables como nosotros así que nosotros tenemos que actuar un poco como policía y saber qué es lo que queremos comer qué es lo que nos hace bien y estar un poco informados por lo tanto somos nosotros los que tenemos un poco esa obligación de leer el etiquetado que para eso está no lo ponen de adorno ellos lo tienen que poner por ley pero deberíamos todos detenernos a leer que decidimos tomar algo estupendo pero que sepamos que lleva o que nos ha podido sentar mal o que nos hace sentir mejor sobre todas las personas que tenemos objetivos a nivel deportivo que nos gusta cuidarnos o que simplemente queremos alimentarnos de una manera beneficiosa para nuestro organismo así que lo primero que voy a aconsejar es que no dejéis de lado el tema de las etiquetas que porque veáis con productos bueno no os vayáis directo a comprarlos sin ni siquiera parar o a detener o a leer esta información y lo primero de lo que os voy a hablar es de los ingredientes yo giraría el producto y antes que mirar incluso la tabla de los valores nutricionales y demás miré a leer los ingredientes del producto por ley todos los productos tienen que venir o sea todos los ingredientes tienen que venir detallado y en función de la cantidad que lleve de ese ingrediente por ejemplo harina si es lo que más llevo tiene que aparecer en primer lugar vaina van a ir apareciendo todos los ingredientes en función de la cantidad que lleve de ese ingrediente ese producto así que directamente yo aconsejaría que si en primer lugar nos encontramos una harina que muchas veces lo disfrazan de harina refinada de arroz harina refinada de trigo esa harina blanca o sea que si ese es el primer producto por favor descartarlo en segundo lugar azúcares si tiene entre los tres primeros productos azúcares pues ya me diré y el producto y en tercer lugar en tercer lugar la grasa saturada mucho cuidado con la grasa saturada vale así que lo primero que yo haría sería girar y leer los ingredientes hay muchos ingredientes que vienen un poco disfrazados porque no sabemos su manera química de nombrarlo y demás pero con que miréis los tres primeros y sepáis que no es ni azúcar que no viene una harina disfrazada o que no viene directamente una grasa saturada ya proseguimos a lo siguiente en el producto por lo tanto en primer lugar ingredientes en segundo lugar nos vamos a la cantidad de porciones que tiene ese paquete como podréis comprobar muchos paquetes nos vienen grandes y a lo mejor dentro de ese paquete no nos sirve para cinco raciones o para cuatro raciones por lo tanto tenéis que tener en cuenta que en la tablita que aparece de información nutricional la mayoría de las veces viene la información nutricional de una porción si nos vamos a tomar dos porciones por ejemplo habrá que multiplicarlo o si el producto en total tiene para cinco porciones habrá que saber cómo de bueno es el producto porque a lo mejor en una porción lleva poquita grasa pero en general el producto tiene un montón de grasa un montón de azúcares así que cuidado con las porciones y sobre todo si en un paquete recomiendan que casi todos lo suelen hacer no comer más de una porción al día no abusar para algo está esa información independientemente de que las empresas quieren que compremos y quieren vender en ese en ese sentido tenemos que ser nosotros responsables y saber qué uso le tenemos que dar a ese producto porque ellos no se van a preocupar en en exponer todo esto que yo estoy contando dan la información que tienen que dar y somos nosotros los que tenemos que elegir vale así que en segundo lugar miramos las porciones recomendadas de ese producto en tercer lugar aunque no sea lo más importante os voy a hablar de las calorías las calorías que tiene un producto es cierto que no debe ser lo primordial para comprar o no un producto porque muchas veces se dice que es mejor la calidad de ese producto que lleve más que la cantidad de calorías pero si os tengo que decir que tengáis un poquito de cuidado porque en función de si estamos tomando un producto para comer al medio día o para merendar será mejor que tenga más o menos calorías será más beneficio más beneficioso yo recomiendo que un producto en 150 gramos no lleve más de 200 calorías vale ojito con las calorías más no más de 200 de 200 calorías en 150 gramos bueno en tercer lugar os voy a hablar del sodio no os asustéis porque todos sabemos que el sodio es bueno pero sí que es verdad que recomendaría el tema de controlar la cantidad que ingerimos de este producto de sodio yo os aconsejaría que mirar ahí un poco en la información nutricional y vierais que una de las porciones que os vaya a tomar de cualquier producto no supere los 150 200 miligramos de sodio y que a lo largo del día en total no se ingieran más de 2000 miligramos de sodio porque el tema del sodio el sodio hace que retengamos mucho líquido de hecho un gramo de sodio hace que retenga cinco veces tu peso en agua por lo tanto cuidado primero porque retenemos líquido segundo porque acentuamos un poco esa celulitis tercero porque elevamos la presión arterial y en general hay que evitar lo que podamos en las cantidades elevadas de sodio porque también nos puede producir hinchazones el sodio sobre todo se encuentra en el latado en jamón en embutido en aguas con saborizantes o sea que ojito no es malo pero hay que controlar la cantidad que ingerimos de esto vale en siguiente lugar vamos a hablar vamos a hablar de la grasa saturada todos sabemos que hay que tener cuidado con la grasa saturada pero voy a hacer aquí una excepción que es el aceite de coco antes de nada voy a deciros que en general no superemos los 5 gramos de grasa saturada en una porción y que a lo largo del día no superemos los 20 gramos qué pasa con el aceite de coco el aceite de coco como todos sabéis es una grasa saturada pero tiene ácidos grasos de cadena media por lo tanto se oxidan y tu cuerpo lo utiliza como fuente de energía así que la excepción que yo haría con el aceite de coco es que los gramos que tenéis que tomar de grasa saturada al día sean de aceite de coco muy buena opción porque porque es antibacteriano acelera nuestro metabolismo nos bajan los niveles de colesterol de triglicéridos y aparte es una de las mejores fuentes de ácido láurico que no sé si sabéis que es por excelencia es lo que contiene la leche materna así que la siguiente fuente de ácido láurico mayor sería el aceite de coco seguimos con el tema de los carbohidratos y aquí ojo en los carbohidratos normalmente no aparecen o dos apartados o uno y con suerte no aparecen tres apartados de carbohidratos todos los carbohidratos los miramos porque porque en los carbohidratos uno de los tics que nos salen son los azúcares aconsejo que no tenga un producto más de 5 gramos de azúcar y ya me estoy colando en segundo lugar nos aparece la fibra que muchas veces no aparece reflejada la fibra o muchas veces no tiene la suficiente fibra y yo recomiendo que tenga tres gramos de fibra pero la fibra no suma a los carbohidratos es decir no aporta calorías si actúa como una policía frente al azúcar la detiene un poquito pero cuando muchas veces sumáis azúcar y en este caso la fibra veis que no suman el total de los carbohidratos que tiene el producto que pasa aquí que tenemos almidón el almidón por ley no tiene que aparecer en esta información nutricional que tenemos desplegada detrás de cada producto no hace falta que aparezca y tenemos que tener muchísimo cuidado porque si nos da un pico de insulina el almidón aparece en los panes aparece en la calleta aparece en muchos tubérculos aparece en el maíz en los guisantes cuidado con el almidón sabemos que cuando sumamos tanto fibra como azúcar nos va a dar una cantidad el resto hasta llegar a la cantidad de carbohidratos que tiene el producto suelen ser suelen ser almidón con suerte nos puede aparecer los polialcohólicos qué pasa con los polialcohólicos que son un endulzante natural que no eleva tanto el nivel de azúcar en sangre pero hay que tener también cuidado os voy a nombrar dos de ellos uno el sorbitol y otro el maltitol con el maltitol muchísimo cuidado porque ahora más que nunca se está viendo que el maltitol hace que desarrollemos una especie de molestia gastrointestinales que muchísimas veces desembocan en un colon irritable y un montón de patologías que están desarrollándose en cuanto al estómago y a las digestiones y hay que tener muchísimo cuidado con el maltitol de hecho si aparece que tiene maltitol yo casi que lo descartaría y no superar los 10 gramos como máximo de polialcohólicos al día seguimos con las proteínas un alimento que lleva proteína estupendísimo porque hace que lo digiéramos más lento nos controla el apetito etcétera pero hay que tener cuidado porque en función de qué comida estemos haciendo yo recomendaría que no tuviera más de 15 o 20 gramos de proteína qué excepción pondría los batidos por ejemplo de proteína un batido de proteína en una toma normalmente nos puede aportar unos 30 gramos de proteína más o menos limpia pero hay que saber que en esa proteína también te viene un poco de hidratos etcétera o sea que mirar muy bien la información nutricional y mirar sobre todo la proteína que compréis para controlar cuánta cuánta proteína tomamos durante el día pero bajo mi opinión en la proteína en lo que deberíamos todos de introducir más en nuestra dieta y por último os voy a dar unos consejos sobre qué nos suele aparecer en muchísimos productos y que a nosotros nos atrae y son las etiquetas llamadas producto natural cuidado porque deberíais de mirar los azúcares en esos productos naturales muchos están cargados de azúcares cuidado con los productos light anunciados como light porque los light deberían de tener un 30% menos de calorías que ese producto de manera original si por ejemplo tenemos una mantequilla un tal que debería de tener el producto light la versión light un 30% menos de calorías pero las calorías muchas veces que no lo dan la grasa a esos productos light muchísimas veces le restan en grasa pero le añaden azúcar el azúcar no suma tanto como la grasa en cuanto a calorías por lo tanto es verdad que tiene 30% menos de calorías pero a lo mejor está lleno de azúcar y mucho cuidado con esos productos llamados sugar free en los que muchísimas veces le restan azúcares tienen muy poquitos azúcares pero le suman la grasa muchísimo cuidado con eso y los famosos productos bajos en calorías deberían de tener menos de 40 calorías o sea que ojo con esto los productos sugar free por ejemplo deberían de tener menos de 0,5 gramos de azúcar y los productos en este caso bajos en grasa deberían de tener un gramo máximo 0,5 gramos máximo de grasa así que cuidado con las etiquetas que tanto nos atraen de productos haya comprado un producto light genial menos calorías pero me meto azúcares guay ya he comprado un producto sugar free vale lo que no te tomas de azúcar te lo vas a tomar de grasa y cuidado con los productos naturales que muchas veces vienen llenos de azúcar y los azúcares como sabéis los descarto completamente mi último consejo durante el día en este vídeo es deciros que tengáis muchísimo cuidado porque somos responsables al final de lo que comemos y si no logramos nuestro objetivo o no nos llegamos a sentir bien tener por seguro que la mayoría de las veces va a basarse en un 80% casi de lo que comemos como siempre se dice los abdominales se hacen o se trabajan en la cocina así que toda persona que haga deporte que quiera conseguir unos objetivos que quiera cuidarse en cuanto a alimentación o que simplemente le guste ser responsable yo le aconsejaría mirar este etiquetado mirar la información nutricional mirar los ingredientes las porciones las calorías todo y que si a pesar de eso tú decides tomarlo seas tu responsable hay veces que comemos fuera y es verdad que tomamos cosas que no llevan la información nutricional más adecuada del mundo pero somos responsables y ya sabemos que si algo nos ha sentado mal oye pues es cierto que esto me ha podido sentar por esto o por lo otro ya podemos más o menos saber si hemos cometido algún error o no y sobre todo eso ser responsable siempre con cabeza y cuando tenemos herramientas a nuestra disposición utilizarlas como por ejemplo el etiquetado la información nutricional espero que os haya gustado si tenéis alguna duda me la comentéis si me la dejéis abajo y sobre todo son consejos de manera muy general así que verdad que si entráramos en detalles podría aconsejaros muchísimas cosas más por esto es lo básico con lo que creo que todos podemos dar un pasito más en nuestra alimentación así que manita arriba si os ha gustado y os veo en el próximo vídeo gracias por ver el vídeo